Hola mis hermanos, ¿cómo están? Aquí nuevamente saludándolos a su amigo Krim. En esta ocasión vengo a enseñarles cómo saqué la canción de November Rain en piano, ya que la orquesta pues sí está un poco más complicada, pero bueno, ojalá les sirva cómo saqué el piano para que puedan ir ustedes acompañándolo. Lo voy a ir tocando despacio para que vayan viendo los cambios, las figuras que va llevando, y bueno, ya ustedes pueden llevar en el tiempo que realmente me parece que es a 80, algo así. Pero bueno, aquí empieza con lo que es la nota de mi, ojalá pueda que su teclado tenga lo más grave para que se escuche lo más parecido al piano que usan ellos. Sería de esa forma. ¡Gracias! 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 Lo dice Ever Cold November Rain Es lo que le hace esta El 2 sostenido y Fa Ahí ya va una bajadita Que la bajadita es este Si Re sostenido menor Sol sostenido menor Fa, Mi y Fa Que le hacen de esta forma desde acá Hacen el Re sostenido menor Con bajeo de Este, de La bemol Es así Y se detienen en Si Si mayor Para dar paso a lo que es el Inter Que se va en Si Si, que es Si quinta Sol, Mac, 7 y La Que sería de esta forma Hacen esta figura Le dan el bajeo con Si Y empiezan con lo que es Este, el acorde de Mi, La Y luego Fa sostenido Y Sol, de esta forma Es así A ver si Esa es la La parte Es así De hacerle despacio Y ya Después la Lo que es la parte del final Es este Con Si Fa sostenido Mi, Re, Sol, La Y hacen Esa misma figura Que es de esta forma La parte del final Esa es la parte del final Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sol sostenido menor con bajeo de 2 sostenido y sí, casi eso es lo que más se lleva y ya lleva sus cambios. Ojalá y pues si me haya sabido explicar un poco mejor, la canción la verdad se me hace más fácil el piano de November Rain que la de Stranger, Stranger si está más complicado. Pero pues ojalá les sirva y espero más adelante poder sacar lo que lleva la orquesta para subir el video y mostrárselos. Y a todos los que se han suscrito, muchas gracias por su apoyo. Ya saben, sigan apoyándome, suscríbanse, denle like a los videos, compartan. Y a los que también me han pedido, hay peticiones, las tengo presentes, no se me olvidan. Este claro que las voy a sacar, nada más así les pido un poco de paciencia ya que luego por el trabajo no me da mucho tiempo, pero los tengo presente. Gracias mis hermanos por todo su apoyo y seguimos viéndonos en un próximo video. Hasta luego.